Para poder ahora mismo, se estarán en un costado E to the G on the Quiero, tu puñado quiero ser Tu puñado quiero ser Quiero ser tu puñado, que renta de tu hermana Purchase your tracks today Purchase your tracks today Quiero ser tu puñado, que renta de tu hermana Tener Tu puñado quiero ser Tu puñado quiero ser Quiero ser tu puñado Quiero ser tu hermana Tener 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 Tu puñado quiero ser Quiero ser tu puñado De rentar de tu hermana Tus puñados quiero ser Tus puñados quiero ser Tus puñados quiero ser